Muy buenos días, Mónica Reynoso, Ministra de Educación Subrogante, Álvaro Saenz, Viceministro de Educación, Jorge Orbe, Subsecretario de Desarrollo Profesional Educativo, Wilmer Santa Cruz, Coordinador Nacional de la Red de Maestros y Maestras, Autoridades del Ministerio de Educación, Representantes de las Universidades, ONG y de Organismos de Cooperación, Docentes, Medios de Comunicación, muy buenos días con todos. Es para mí un gran honor darles una cálida bienvenida a este Taller Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, donde tengo el placer de dirigirme alrededor de mil docentes participantes, entre también asesores, auditores y directores educativos quienes nos acompañan en esta cálida mañana. Hoy es un día muy significativo para nuestra educación, pues juntos vamos a construir y desarrollar todas las estrategias necesarias para poder fortalecer las competencias pedagógicas y a su vez mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Los docentes, si bien es cierto, cumplen un rol protagónico y esencial en ese pequeño ciudadano que se encuentra en formación y que necesita, por supuesto, ser motivado al máximo en todos sus aspectos. Estamos conscientes que para lograr esta educación de calidad inclusiva y dinámica se debe intervenir principalmente en ustedes. Y estamos apostando a ustedes, queridos docentes, los que son los educadores, quienes todos los días se levantan con todo ese carisma, con todo ese entusiasmo, con toda esa alegría de poder impartir dentro de las aulas de clase todas las capacidades y sobre todo, todo ese amor que podemos entregar en las aulas a nuestros queridos estudiantes. Y tienen ustedes toda la razón también porque con su trabajo, con todo su esfuerzo y con todo el compromiso logran grandes cosas, porque pensamos en ustedes también y en su labor estamos hoy aquí reunidos para recoger los mejores aportes y quiénes mejores que ustedes que nos puedan dar los mejores aportes para hacer una significativa educación, una significativa capacitación. Y en su labor por eso y con esto queremos lograr estándares óptimos de eficiencia y calidad educativa. En nombre de nuestro ministro Fander Falconi queremos decirles a ustedes muchas gracias, de verdad, gracias a todas aquellas personas que diariamente son llamadas educadores, maestros, maestros, docentes, con ese carisma, con ese entusiasmo, con toda esa capacidad de entrega que tienen ustedes en cada una de las aulas, en cada uno de sus territorios. Yo les doy la más cordial bienvenida, bienvenidos a esta Zona 8, bienvenidos a Guayaquil, bienvenidos a este taller. Que tengan todos un excelente día.